Es la bamba rebelde, es la bamba rebelde que cantaré porque somos chicanos, porque somos chicanos de East LA, hay arriba, hay arriba, hay arriba, hay arriba, hay arriba iré, yo no creo en fronteras, yo no creo en fronteras, yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré. Es la bamba rebelde. y bailé como las canceteras, como las canceteras, yo cantaré, yo bailaré, hey, eso, ya no llores chorona, ya no llores chorona, mi gente lucha contra leyes racistas, contra leyes racistas, señores son los allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, enhancing mi lira, bien, cuando yo soy de las miglas cuando yo soy de las miglas no seré y no seré, ni lo seré, ni lo seré, esto es el gobierno... La Bomba Rebelde, performed by Las Cafeteras in our Democracy Now! studios. This is Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report.